a los hijos de Messi celebrar un no gol, porque ahí está el hijo de Messi celebrando el gol y le tiene que decir que no ha entrado, que no ha entrado y se ríe de él el pobre, que no ha entrado porque la pelota fue a la red y él había celebrado el gol por todo lo alto, bueno se lo pasaron de cine los chavales y suponemos que también se lo pasó de...